Bueno, ando desde temprano en la plaza y ya van a ver a quién me encontré. Vamos a agarrar del prevenido a ver qué hace. ¡Ajá, señor Ermer! ¡Jajajaja! 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 ¿Qué estás haciendo? No hombre, de dejar a mi sobrino vengo. ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Gracias a Dios ya estamos en domingo! ¡Ah bueno! ¡Ya listo para ir! ¡A las cuatro de aquí! ¡Ya ando vuelta y vuelta! ¡Y gracias a Dios allá estamos! ¿Ya listo para en la tarde? ¿O no va a ir? No, yo no voy a ir. ¿Por qué? No puedo, tengo que llevar a mi sobrino en tren. Vamos a ver qué tal, a ver cómo están las cosas. ¡Está buena! A ver qué... Va a echarse la bailadita porque me imagino yo que van a llevar combo. Sí, yo creo que sí. Va. A ver, pues primero Dios que sí. Y se echa la bailadita allá. Ajá. Todo moda quiere ver si bailamos un rato. Pues sí. Así es la cuestión. Vamos a ir que tener que entrar con Jorge porque con Jorge voy yo. ¡Ah! Le voy a marcar a ver si iba a venir. Como es que no tienen a dónde venir. Pero ayer ahí andaba. Ayer no había visto su audio. Bueno, no había escuchado el audio. Para allá para donde él íbamos ayer. Sí, allá estuvimos un rato. Estaba. Ahí por la... Estaba el chino también va. Estaban los chinos. Estaba la Pipiripao. Ajá. Estaba la Ñatanchito. Y la Celina. Ajá. Y de ahí otra youtubera que se llama Lucianita de Mendoza. Ella también andaba ahí. Andaba también. Ajá. Ahí estábamos sentadas y estuvimos ahí fregando. Ajá. No, aquí ya es por gusto. Ya tienes que cambiar uno. Sí. Y aquí ya esto ya es por gusto. Ya. Ya, ya no. Ajá. No lo supimos cuidarlo. No lo supimos cuidarlo. No lo supimos cuidar y estamos ahí pues. Ahí estamos ahí. Lamentando. Sí. Porque quieras o no, estamos lamentando. Ajá. No hay zancudos. Pensé que no hayan zancudos en la plaza. No hay zancudos en la plaza. No hay zancudos en la plaza. Pues sí. Sí hombre. Así que. Hoy estamos perdidos. Estamos perdidos. Y Don Pablito el que está allá. Sí. Ahí ve. No se logra ver de aquí pero. Imagínense que están temprano andando aquí. Se vienen temprano. Que burro estar en la casa. Imagínense. Ahí se va. Yo que diera pues estar en mi casa ahorita. Sí. Pero como ya aquí en la toque sale mi sobrino. Todo lo que bajo y vuelvo a subir. ¿Qué voy a ir a hacer a la casa? Pensaba que iba a ir a la fiesta. Sí me invitaron pero yo no pude. Ajá no pude. Entonces le dije a él. ¿Bien? ¿Y usted? Cuidado. ¿Ya estuvo? Todo bien gracias a Dios. Ajá. Ya te lo dieron? Sí ya estuvo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ah bien rápido. Lo que pasa es que el vigilante le dio el midui a una residencial. Sí. A uno de despedidos ya. Sí. Y cuando algo me quería dar el del chamaco. Sí. Me dijo mi nombre. Sí. Váyame y me da el midui. Él me da el midui del chamaco. Ay no me lo voy a tener el midui. ¿Qué? No. No. No le ve la foto. Sí. Y aquí salgo peluda. En la bota salgo pelón. Jajajaja. Sí. Menos mal que lo vayas cambiando. Menos mal que el maestro me dio los 10 dólares. Sí. Pues sí. Está bien. Ayer mismo lo pagué en el banco. Y ayer hice la cinta y menos mal. Sí. Porque es bien útil andar el midui. Sí. ¿Y su mamá? Ahorita trabajando. Trabajando. Hasta en la tarde va a andar por ahí. Hasta en la tarde. Hasta en la tarde va a andar ahí moviéndole el bote. Sí. Ahí van a andar ahí. Está bien. Vamos a ir a bailar un rato. Aquí van a estar pues ustedes. Sí, ahí. Aquí a la par van a estar. Aquí a la par de chivo. Va a estar mario. Va a estar lleno o no. Ahí va a estar usted también. Yo no voy a ir. No puedo ir. No. Tengo otro compromiso. Entonces, ajá. Mi mamá va a ir para... Pues sí, va para que no... Ajá. Para darle más. Que no piensen que no queremos ir, sino que a veces pues los compromisos. Ya se comprometieron por otro lado. Ajá. Es que yo de hecho los sábados llevo a mi sobrino a entrenar. A entrenar fútbol, ajá. Entonces pues no lo puedo dejar allá y después regresar porque me da cosas que... Ahí tengo que estar pendiente ya de que ya no tiene agua y algo así. Pues sí. Ahí voy a la familia. A ver, uno no le da tiempo a la familia. Ajá. Si. Si no que a las amistades, pero... Cuánto se puede, se puede. Pues cuídese. Sí. Pues sí, cachirulo. Mónica, ¿qué pasó? Allá lo dejé en la casa. Ay, en la cajita. No, me estoy mojando que acabo ya de comer. Ahí me dijeron que le dijera de que... Sí. De que tiene que tratar de comer con ellos para acostumbrarse. Es que mira, a ver, yo como... Y después lavarse los dientes. No, pues sí, en la noche lo hago, como con ellos despacito. Ajá. Porque no hay que comer a la carrera. Ajá. Porque los puedo quebrar. Y la verdad que no, en la casa como despacito porque... Estoy en la casa. Ajá. Porque aquí... Aquí acuérdese que en un comedor aquí... Ah. Me come. No, lo están... Acuérdese que hay gente pues que quiere comer también y está ahí apresurándolo a uno. Ajá. Ya no come uno tranquilo. Sí, sí. Ajá. No, porque aquí lo ando, que si yo... La cajita la dejo porque... Para no perderla. Ajá. Mi viejo. Ay, Dios, cachirulo. Pues sí. Por eso es que yo no... No me dejo comer aquí porque como hay veces que salen huevos en los frijoles. Ajá. Y me puedo fregar yo solo. Sí, es cierto. O se me quiebran. Se fregó. Porque ahí ya le correspondería a usted mandarlo a arreglar. No, 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 no. Pero que arma. Está bueno, pero si así me dijeron. Sin usar pega. Pero me dijeron de que... De que... De que tiene que usar la pega, me dijeron. No, es que la pega me dijo... Me dijo que... Depende cuando ya no me... Ya no me... Ya no me casen. Ajá. Ajá. En fin. En la iglesia me casan bien. Ajá. ¿Qué? Está bien, entonces. Es porque... No, porque ya tengo aquella para que no le pudo algo. Ajá. Y voy a ver que... Porque si no me casara así... Tendría que ponérsela abajo. En la esquina. Ajá. Ajá. Si así me dijeron que solo es en la... En la esquina. En la esquina. En la esquina. Ajá. Pero no... No, no hay necesario. Ajá. Ajá. Tal vez más adelante. Tal vez más adelante. Ajá. Porque todo... Todo cuesta. Ajá. Ajá. Está bien, va. Pero están... Ahí los ambos. Y poniendo la cajita que me dieron... Gran bulto. Es grande. Es grande. Es grande. Es chiquita. No, y más que la puede quebrar. Y todo eso. Más que la puedo quebrar. Ajá. Ajá. Es lo que digo yo, que... Que los puedo quebrar. Pero llanta. Él tiene razón. Tiene razón él eso. Ahí son las cosas. Todo, todo. Es que aquí a mí me da miedo comer aquí porque... Un... Una media movida... Se me pueden... Quebrar. Ajá. Ya quebrado, ya... Ya para qué va? Ya para qué? Ya para qué? Sí, porque ya quebrado. Hoy en la noche ni en la casa como así... Ajá. Porque... No hay que comer a la carrera y como me dicen a mí. Como todos los días tostadas bien duras. No, tal vez... Tal vez ahorita no porque no está acostumbrado. Ajá. Y... Pero ya después sí va a poder comer todas las tostadas. Ajá, porque ya usted ya va a tener como más... Apenas... 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 Apenas no quiero ver. Algunos ocho días. Sí. Todavía está reciente. Está reciente. Que me vayan a bregar. Sí, pero... Ya con el tiempo se va a acostumbrar. Ajá. Ajá. Sí, sí. Con el tiempo. Ya con el tiempo ya... Ya con el tiempo ya se acostumbra. Sí, hombre. Ya... Ya está... Hasta cuando ya no los tenga esta falta le van a hacer. Ajá. Pues lo mismo. Ahorita porque está bien reciente. Ya está reciente. Una semana. Pero mire ya... Ahí andan ya gente que venía a bailar va... Y en temprano. Hay gente ya de la que venía a bailar aquí temprano. Sí, en el barrio. Porque mire ya anda el... El... El maestro Roche y todo eso. ¿Cómo está? Ajá. Tengo que ir a cambiar ese pantalón. Que compré ayer y no me quedo. No. Tengo que ir a cambiar. ¿Aquí arriba? Aquí, a la... A la otra esquina ahí por la parrilla grima. Ajá. Pero ahí. Está bueno. No. Tengo que cambiar ese pantalón. No. No me gusta medírmelo allí. Porque es mucho calor. Después cuando uno todo sofocada y para allá. Sí. Me gusta medírmelo. Ya cuando estoy en la casa. Ya relajada y todo eso. Pero me imaginé que andaba uno todo sudado. Iba a sudar más allá y... Y... Y no. Así que no. Así que no. Entonces una vez. Pasé comprando uno así. Iba a los medir. No. Y yo se me lo sentía socado. Cuando llego a la casa. Me los mido ya normal. Así. Ya bien relajado. Y me quedo a flor. No te digo. Ajá. Entonces para mejor no. Mejor los compro. Allá me los mido ya. Si no me quedan. Ya los traigo la muchacha. Sí, hombre. Pues sí. Y como bastante tiempo. Estarle comprando ahí a ella. Ya me conoce. Hay que tener paciencia. Pues sí. Pues sí. Ah, pues nos vamos a quedar hasta aquí señores. Con el dulcero. Cambio y fuera. No, que él no.